Hola queridos amigos, sus servidores, pastores Hernández, queremos saludarlos e invitarlos a continuar viendo los segmentos que hemos estado poniendo en la puerta de la fe, pero tenemos algo especial para esta semana, para ustedes, pero antes de ir para allá, que bendiciones a cada uno de ustedes que nos conecta con nosotros a través de YouTube Shalom, y pues gracias a todos ustedes que nos siguen a través de este medio. Hemos tenido unas conferencias preciosas con la pastora Nancy Uphrey, que es también nuestra humana espiritual, nuestra mentora, y no queremos quedarnos solos con la bendición, queremos compartirla con ustedes, y es por eso que estamos haciendo esta introducción, para invitarlos a ver esta semana los segmentos de la puerta de la fe, estaremos poniendo algunas partes de los servicios que estuvimos teniendo, las predicaciones y la enseñanza que tuvimos durante estas conferencias, y esperamos que sea bendición para ustedes, y se gocen en el nombre de Jesús, bendiciones, y para la semana siguiente estaremos continuando con los segmentos en el nombre de Jesús, los bendecimos, contáctese con nosotros, déjenos saber cómo ha sido bendición para sus vidas, amén. Si quieres prosperar, mejor cuida cómo hablas, si quieres prosperar, cuida cómo hablas de tu jefe, si quieres prosperar, no puedes estar discutiendo problemas con tu familia, si quieres prosperar, debes tratar tu iglesia, bien, la prosperidad está conectada con todas estas cosas, cuando hablamos de abundancia, tenemos que también hablar de todas las otras arenas, que afecta, que son afectadas por la abundancia, amén, yo estaría mintiendo si te dijera, Dios tiene abundancia para ti, periodo, y ya, porque tú vas a pensar, puedo vivir como yo quiera, Dios me va a bendecir como quiera, y no es verdad, tú no puedes vivir como tú quieras, yo recibimos ese privilegio viviendo la palabra, viviendo la forma en que la Biblia dice, así que si te detienes en tu finanzas, la primera cosa que debes chequear es tu amor, la forma de amar, no tu billetera, la forma en que estás caminando en amor, estoy caminando en amor, he hecho algo para lastimar un hermano o hermana en Cristo, he hecho algo para lastimar a mi esposo, he estado discutiendo y quejándome de mi jefe, mi jefe no es cristiano, tu jefe es tu jefe, él no es tu jefe porque es cristiano o un pecador, es tu jefe porque él te dio el trabajo y tú tomas tu dinero, y si tú tomas tu dinero, tú le debes a él, tú le debes honor, tú le debes ser fiel, lealtad, le debes respeto, pero él no me trata bien, él no te dio trabajo para tratarte bien, él te dio trabajo para que hagas un trabajo para él, tú no tomas ese trabajo para que te traten bien, tú te cogiste ese trabajo para que te paguen, y si te están pagando a su trabajo, porque somos grandes suficientes para no mirar cuando alguien nos trata mal, si solamente camino en amor cuando me tratan bien, entonces no estoy caminando en amor, el amor de Dios fluye todo el tiempo, todo el tiempo, si no me tratas bien, eso no me quita a mí, tratarte bien a ti, Dios no me da permiso para salirme del amor, sencillamente porque tú no estás operando en amor, cuando alguien me ataca a mí, lo primero que yo me pongo atención es de cómo yo respondo, porque si yo respondo de una forma que no le gusta a Dios, yo soy la que me va a meter en un problema, no el que me atacó, yo no puedo controlar cómo alguien me trata a mí, pero sí puedo determinar cómo yo trato a las personas, y yo prefiero no mirar a cómo alguien me trata a mí, para que yo tenga abundancia, mi esposo y yo en los años pasados hemos sido demandados por personas que nosotros ni le debíamos, por gente que estaba tratando de sacarnos dinero, trataron de demandarnos, pudimos haber ido a corte, y ganar, porque estábamos en lo correcto, pero me podría tocar seis meses, un año, para entrar en esas peleas, nos gastaba dinero tener la abogados, pero nosotros pagamos el dinero para mantener la paz, dinero no debíamos, para que no fuéramos sacados de la arena de paz, porque tenemos más amor de lo que necesitamos perder una pelea, ganar una pelea, mi esposo y yo pagamos más de 300 mil dólares, dinero que no debíamos a gente que nos atacaba, pero no nos metimos en peleas, y usted dice, pero le dio dinero que no era de ellos, yo compré la paz, y hoy por eso que hice que tú compré la paz, Dios me dio una casa que está paga, se muestra después, usé dinero para comprar más que comprar cosas, yo uso dinero para comprar paz, para comprar lealtad, para comprar fidelidad, cuando alguien habla contra mí, muchas veces Dios me dice, darle una ofrenda grande, de momento se vuelven y son fieles a mí, yo compré fidelidad, me mantiene en amor, haciendo las cosas bien cuando me hacen mal, me mantiene a mí en amor, no me malentiendas, yo no creo en ser una alfombra para que me pasen por encima, porque cuando el mundo ha tratado de quitarme algo, el diablo no está robándome a mí con sus hijos, yo voy hacia ellos, pero no peleo con nadie de la iglesia, yo nunca pelearía con un hermano, ni una hermana, porque Dios cuida de mí, pero cuando viene a ser los hijos del diablo, ellos no me van a robar a mí, me entiende, caminar en amor no te convierte en una alfombra, porque tienes que aprender cuando alcanzar tu terreno, y cuando se den, si es un hermano de la iglesia, tú se lo das, pero cuando es el mundo, agarra todo lo que es tuyo, recuerda Abraham y Lot, tenían tanto ganado, y no podía mantenerlo todo, y se levantó discusiones entre los trabajadores, peleando por agua y por terreno, y Abraham le dijo a Lot, y Abraham le dijo a Lot, nosotros somos hermanos, que no haya problemas entre nosotros, vamos a separarnos, tú vas una dirección, yo voy la otra, a veces cuando un hermano no es en paz, un hermano de la iglesia, la única forma de caminar en amor es separarnos, a veces, no te estás separando porque estás ofendido, te estás separando para mantener la paz, porque ellos continúan peleando, y eso fue lo que Abraham hizo, ¿verdad? Pero un día cuando Lot estaba viviendo en Sodoma, vino un rey y se llevó toda la gente de Lot, se llevaron a Lot y su familia, y Abraham tenía su propio ejército de 300 hombres, y fue detrás de esos reyes, y tomó todo lo que ellos tenían, ¿por qué? Porque esos no eran sus hermanos, y fue detrás de ellos y agarró todo lo que tenían, ¿verdad? El amor protege la familia de lo que hay afuera, el amor no quiere decir que le das permiso a la gente para hacerte daño, hay gente que dice yo camino en amor para mi hijo, dejándoles hacer lo que ellos hagan, el amor no quiere decir que tú permites las cosas malas, el amor impide las cosas malas, la Biblia dice que Dios es amor, esa es su esencia, es lo que Él es, no lo que Él tiene, sino lo que Él es, pero aún en el cielo donde hay una sociedad perfecta, un día las cosas trataban de salirse del lugar, y su nombre era Lucifer, Él se levantó en contra de Dios, y Dios quien es amor, quiere decir que el amor se levantó y lo pateó, ¿verdad? Sí. Así que cuando hay alguien que no es tu hermano en Cristo, tú no te acuestas y le permites esas cosas, pero cuando es alguien en la iglesia, hermano en Cristo, protege tu paz, protege tu amor, protege la unidad de la hermandad, aún si parece que te cueste dinero a ti, va a pagar más tarde. Mi esposo y yo, como les dije, pagamos mucho dinero que no debíamos, pero cada vez que lo hacíamos, enseñamos a Dios, demostramos a Dios, somos más grandes que eso. Si tú destruyes a tus hermanos o tu familia por dinero, eres chiquito. Tú eres chiquito en sus ojos. Dios va a mirar como tú trabajas todos los días en tus situaciones, para ver si tú eres grande suficiente para recibir mucho dinero. Podemos ver en Hollywood a toda esta gente rica, viviendo la vida grande, pero muriendo jóvenes, porque no son grandes suficientes para dinero. Cuando reciben mucho dinero, hacen las cosas malas. Y lo que hacen es acortar su vida. Dios no te va a dar dinero grande, a menos que seas preparado para eso. Y cada vez que no andas en amor, le enseñas a Dios, no soy grande suficiente. Pero cuando caminas en amor, le dices, soy grande por dentro para mucho dinero. ¿Sí me entiendes? Cada vez que caminas en amor, te engrandece en tu grandeza. Amén. En mi cuarto de hospitalidad en la iglesia, I have a jar of candy in there. Tengo una jarrita con dulces. And it's in there for my grandbabies. Está ahí para mis nietos. And when they come every time to church, they run in that room. Cada vez que ellos llegan a la iglesia, ellos van a ese cuarto. Y van rápidamente a la jarra de dulces antes de que su mamá llegue. So, si ellos entran en mi cuarto, ellos reciben dulces. Mi nuera me dice, pero no han comido desayuno, no pueden tener dulces. Yo le dije, tú los tenías. Tú podías haberle dado desayuno. Ese no es mi problema, si no le dice desayuno. Ellos están en mi cuarto ahora. Y en mi cuarto, ellos reciben dulces. Tú nunca le puedes permitir que lleguen al cuarto de su nana y no tengan dulce. Ese lugar está seguro para que ellos coman dulces. Y yo les digo, llena tus manos y mételas en tu bolsa. Que lo llevas contigo. I don't just want them to have candy when they're with me. I want you to have it all the time. Yo no quiero que solamente tengan dulce cuando están conmigo. Quiero que lo tengan todo el tiempo. God's the same way. Y Dios es la misma forma. He doesn't just want you to have healing in church. He wants you to have it every day. Él no quiere que solamente tengas sanidad en la iglesia. Quiere que la tengas todo el tiempo. Right. So I've got a five-year-old, a two-year-old, a two-year-old, a two-year-old, a two-year-old, and a two-year-old, so I'll tell that little two-year-old, go get you some candy. Yo le digo, al de dos años, vete buscate dulce, llena tus bolsas. And his little hand is so small that he picks up two pieces and his hand is full. And I go, oh no. Y yo le digo, no, no, no. Let me get my hand. Deja meter mi mano. My hand's bigger. Mi mano es más grande. It will pick up more. Va a recoger más. And then I fill up his pocket with my hand. Y yo lleno la bolsa de su pantalón con mi mano. This is why some people in the body of Christ have more than others. It depends on how large their hand of faith is. Por eso es que hay gente en la iglesia que tiene más que otros. Depende de qué grande sea tu mano de fe. How much can they hold? ¿Cuánto puede aguantar? Just because your body is full grown doesn't mean your spirit is full grown. El hecho de que tu cuerpo esté crecido no quiere decir que tu espíritu está crecido. You can have an overweight body and a spirit that looks like a stick figure. Y el espíritu que parece un palito. Yeah. Right. But if you'll get your spirit really large How do you enlarge your spirit through the word? Every time you act on the word your spirit enlarges and you grow larger and then abundance for my little two-year-old is two pieces of candy. That's abundance. That's all his and his abundance for me and my hand is about 10 to 12 pieces the candy. You see? Get larger. Amen. Every time you walk in love and act on the word you enlarge yourself. goes to pour in abundance and your abundance is a larger measure. And your abundance is a larger measure. Smith Wigglesworth made the statement Smith Wigglesworth made the statement I can contain a lot. Puedo aguantar mucho. Amen. How do you enlarge? You keep feeding. How do you enlarge? You keep feeding. Have you ever noticed your stomach? Have you seen your stomach? The more you eat and more you can eat? More you can eat? But if you withhold from your stomach and you don't eat very much then you can't put in very much. Then you can't put in very much. So you can't put in very much. No. They were, I was hearing the story of this one lady that would feed the children in her community. And what was it? In Jamaica. Jamaica. Yo he oí una historia de una mujer en Jamaica que le daba comida a los niñitos pobres. Varias veces en semana ella cocinaba y le daba comida porque no comía. Ella le daba comida a los niños y la gente grande venía y traía a sus niñitos. Y algunos niñitos eran tan delgaditos no habían comido mucho. Cuando ella comenzó a darle buena comida el cuerpo la vomitaba para atrás porque su cuerpo no podía resistir. Su estómago estaba tan encogido que cuando ponían mucha comida no podían aguantarla. ¿Sí me entiendes? Si tú te engrandeces haciendo la palabra puedes aguantar más. Pero si no haces la palabra cuando Dios trata de echarte mucho no vas a aguantarlo. No vas a ser suficiente para resistirlo. Dios nunca aguanta ni detiene. Dios no detiene de darte. Pero nosotros limitamos la cantidad que podemos recibir. Dios nunca ha dicho no, no puedes. No te voy a dar eso. Yo sé que necesitas dinero pero no te lo voy a dar. Él nunca ha dicho eso. Pero si estamos fuera de posición Él nos va a decir no puedes recibirlo. Estás fuera de lugar. Caminando en amor te va a hacer rico. Caminando en amor va a pagar tus cuentas. Caminando en amor va a traer clientes a tu negocio. Caminar en amor va a pagar tu casa. Caminar en amor va a hacer tus hijos abundantes. Fallar en caminar en amor te va a meter en deudas. Evitar caminar en amor te va a dejar con cuentas sin pagar. Amén. Porque la abundancia es conectada a tu amor. Aleluya. Yo ni siquiera iba a hablar esta mañana de esto. Así que no hablamos de mi sermón. Pero es una introducción. Aleluya. ¿No estás alegre de saber que el amor es la llave para la abundancia? El diablo no te va a decir eso. Por eso es que el diablo pelea tanto para meter gente en problemas amargura y ofensa y malos pensamientos hacia uno y el otro. Porque quiere mantener a la gente sin dinero. Quiere mantenerlos fuera de posición para que la abundancia de Dios no nos alcance. Yo le he dicho a mi congregación yo no soy perfecta. Estoy bastante cerca pero no. Le digo no soy perfecta. No me mires y esperes perfección. Vas a ver debilidades. Vas a ver fallas. Pero eso no te da permiso para no tratarme con amor. Le digo pero he notado esto. Tú tampoco eres perfecto. Y nunca he pedido perfección de ti. No le esperes de mí. Y no te ofendas porque no me di cuenta de algo. Porque hay más de ustedes de lo que hay de mí. Hay 300 de ustedes y uno de yo de mí. Usted tiene que mirar a uno. Yo tengo que evitar problemas de todos. Y si yo no me preocupo de ver todo lo que es no tiene amor de ustedes yo también lo puedo hacer de mí. Lo pueden hacer de mí. Porque somos familia. Somos familia. No te amo porque haces todo bien. Te amo porque somos familia. Amén. Vas a ver cosas en otra gente que quizás no te caiga bien. Pero somos familia. Tú no miras eso y mantén tu boca cerrada. Yo no voy por el mundo diciendo a la gente lo que no me gusta de ti eso tampoco lo hagas conmigo. Porque tú me necesitas a mí yo te necesito a ti. y te amo más de lo que busco faltas en ti. Amén. Amén. Cuando tú te casas van a haber cosas en tu esposo o tu esposo que no te van a gustar pero tú lo amas. Y cuando el amor es perfecto el corazón es perfecto tu esposo no va a ser perfecto pero tu corazón puede ser perfecto. tu esposo tu corazón puede ser sin falta. Quizás tu mente no lo sea ni tu cuerpo pero tu corazón sí puede ser sin falta. Tu corazón para Dios y su gente puede ser perfectamente bien. Dios dijo de David que su corazón era perfecto. Él era un hombre que mandó a matar a otro. Pero Dios dijo su corazón es perfecto. Su carne se metió en el medio su mente se metió en el medio quizás pero su corazón era perfecto. Y cuando tú sabes que mi corazón es perfecto para Dios tú puedes mirar mis debilidades o no mirar mis debilidades. Y cuando tú ves a tus hermanos que también lo son tú no tienes que mirar sus debilidades. tú miras tu corazón. Así es como caminas en amor. Mirar el corazón que está correcto en vez de la acción que está incorrecta o las palabras que no estén correctas. ¿Amen? Si quieres abundancia el amor tiene que ser tu estilo de vida. No solo algo que haces en la iglesia sino algo que haces todo el tiempo. ¿Amen? 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 Eso significa que no te sientas en el trabajo o en el almuerzo con tus compañeros a hablar de tu jefe. No lo hagas. Eso te va a dejar en deudas. ¿Amen? Aleluya. Aleluya. No puedes permitir nada ahí dentro que tú sabes que no le gusta a Dios. Porque cuando Dios nos ve hacer mal o pensar mal Él sabe que no estamos listos para más. Yo quiero estar lista para más. ¿Y tú? Yo quiero más. Y eso es lo que Jesús dijo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Dios nos va a ayudar en este negocio para que entremos en más. ¿Esto me emociona? ¿No te emociona a ti? Amén. El amor no es un sentimiento es una decisión. Es una decisión que tú haces. Tú decides todos los días yo voy a caminar en amor hoy. Eso no quiere decir que todo sentimiento va a ser amor. Pero sí, cada decisión y cada palabra es amor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Cada vez que caminas tengamos en grandeza sus habilidades para la abundancia. Amén. Amén. Si tu esposa está tratando de buscar pelea contigo dile, soy muy rica para eso. Vas a tener que pelear solo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Father, we thank you this morning for your word. It's a lamp to our feet. It's a light to our path. Es una lamp para nuestro camino. And Father, your word won't leave us like it found us. And we say we're not just going to be hearers of the word. But we're going to be doers of it. This is not just a sermon we say amen to. This is a life we live. Every day we're living this word, loving this word, obeying this word, and receiving of this word. And we thank you for it. And everybody said amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.